No hay ningún juego que esté por encima de ese, este es peor No, en difícil no, una polla en difícil Una polla Además yo no me acuerdo, o sea Una cosa, ¿este juego tenía tutorial? Creo que no, ¿verdad? Es que no me acuerdo yo de los combos Ni de, ¿sabes? No me acuerdo de cómo jugar O sea, me voy a meter y... Está en el Star, tiene los comandos, ¿no? Para hacer los combitos y eso, pero es que yo no me acuerdo mucho Bueno, da igual Vamos a darle Aventura Dragón Si me decís todo bien, tiro para adelante La categoría Todavía no A ver Pero es que no sé ni poner Budokai Tenkaichi 2 ¿Ya? Creo que ya, ¿no? Bájale un poquito más Venga, le bajo al 50 No le voy a bajar más de esto Vale, ya he prendido Gracias, Juan Bueno, Patosua, estás despedido Así de fácil Vamos a darle Let's go Qué viciada me voy a pegar ¡Grande! Esto es una fábula Que ya existía, ¿verdad? Sí, sí, quiero, Goku Eres mi mejor amigo Vale, dale Saga Saiyan Let's go Es de un mono, ¿no? De Sun Wukong Ahí está De ahí viene el de Sun Goku Cuidado Y yo, hay un dato Que yo no conocía Toriyama Antes de hacer Dragon Ball Ya era multimillonario Con Doctor Slum Con Arale Lo que hizo justo antes Ya era millonario O sea, el tío Ya era extremadamente conocido Y muy Tenía mucha reputación Yo creía que Dragon Ball Le llevó Pero no, no Que va Con Arale ya había Hay una estimación por ahí Creo que ganó como 5 millones Y 5 millones de los 80 O sea Toriyama ya se podría haber retirado No tendría ni que haber hecho Dragon Ball ¿Sabes? Y Dragon Ball ya Lo catapultó a A la fama mundial ¿Sabes? Bueno, más eso Más los Dragon Quest El Chrono Trigger Todo eso en verdad le O sea, que el tío O sea, que el tío Era un máquina ¿Sabes? Y Akira, cabrón La mejor película del anime Akira no es de Akira Toriyama ¿No? Akira No es de Akira Toriyama ¿O me estáis trolleando? Bueno Vámonos Saga Saiyan Resumen Goku Vale Goku de chico ¿No? Viene Cae Goku cae del cielo Lo ve un abuelo Dice Coño, un niño Me lo voy a quedar De repente se le cae por un barranco Se le da una hostia en la cabeza Al niño Y se vuelve bueno Y mata a la gente Y es buena gente Y se hace mayo Y tiene hijos Y parece que el mundo está en paz Pero pasa algo Yo gano en todos Vale Desde el guerrero Ahí está Vale Obviamente vamos a jugar En normal ¿No? ¿En qué nivel quieres jugar? El 2 El 2 Obviamente Nivel 3 Ni de coña Hace 18 años Que yo no toco este juego Me van a reventar Y vamos a tardar 6 días Pasando el Tenkaichi No Van a ser 2 días Entonces Modo normal Y a disfrutar Y el SAG Os lo metéis por el culo Vámonos Qué recuerdos, tío Vaya juegazo Qué navidades Me pegué yo con esto, tío De repente llega a la tierra El hermano mayor de Goku Y todo el mundo en plan ¿Qué es mi hermano? La fumada No me diréis Que con esta música No está más guapo Que con la original Mira el minijuego Este, ¿os acordáis? De romper los bloques Estos raros En el 3 era Ceflesiones ¿No? Mira, mira, mira Mira esto Mira, mira, mira ¿Qué se podía hacer aquí? Podías pillar las bolas de dragón ¿No? Me parece un puntazo Lo de la música Te lo prometo No he intentado ¿Para qué era conseguir Las bolas de dragón? Podías pedir un deseo Y era un objeto ¿No? Creo A ver, voy a bajar aquí Capital este ¿Me recomendáis hacer esto? ¿O vamos directamente A los combates Y a la historia? Es que no sé Si mereció la pena Mira el Yamcha ¿Eh? Bola de 3 estrellas Ok Hola, Yamcha En la tienda de Babá Puedes comprar Diversos objetos Z Y para eso vengo aquí Bueno, está bien Porque pillo una bola de dragón Ya está, ya me piro ¿No? Era simplemente esto Pero esto en la época Era la polla En plan, Dios mío Mira, hamburgues Vámonos ¿Vale? ¿Así hablaba? Sí, es de Almería Ahora voy a ir A este punto amarillo A ver qué coño hay aquí Capital Norte Ok Había que destruir una torre Mira el Satán Aquí no hay ninguna bola ¿Sólo te dan consejo? Digo, aquí va con un objeto Z Aunque gane batalla No gana la experiencia Me tenéis que recordar Yo no me acuerdo para nada De lo de la mierda Esta Z y tal Lo de O sea, tenía como un pequeño Componente RPG Puede ser Me lo tenéis que recordar Que yo no me acuerdo ¿Eh? No me acuerdo para nada De qué objetos meterme Es que yo me acuerdo De cuando jugué Ni me metí a objetos Yo he tirado para adelante Y ya está, ¿sabes? Pero si nos podemos chetar Los personajes, pues guay Mira, el Kamisama Y yo ¿Nos parece que estás de puta madre Para tener 20 años? O sea, era una locura Esto en su día, ¿eh? Eh, aquí no hay bolita de dragón No hay bolita aquí ¿Eh? ¿Esto qué es? Secretos de Mr. Satán ¿Y eso qué es? Estoy aburrido Oye, ¿y si te sometes A una de mis pequeñas pruebas? ¿Cómo? Vale Es que un momento Que ya hay muchas cosas Que he olvidado por completo Yo soy nivel 8 Y este tío es nivel 30, ¿no? Vale, me voy a pegar, ¿no? Evolución Z Objeto Z Mira, tenemos Vitalidad Ki Ataque Defensa Velocidad Ráfaga 1 Ráfaga 2 Y ráfaga definitiva Vale, no tengo nada para meterme Me hago al viejo Hombre, que me lo hago Atentos, ¿eh? Primera pelea Y no es de la historia, ¿eh? Vamos a romper ¿Te daban algo por romper Muchos de estos en las pantallas de carga? Creo que no, ¿no? Pero bueno, está bien Porque es como una pelota antiestrés Esta mierda Busca las contraseñas Recordadme cosas, ¿eh? Ves que no me acuerdo Vamos Mira, la música, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué eso? ¿Todo bien de audio? No Espera, quiero, quiero ¡No! Bueno, que se murieron Vale, facilito, facilito Facilito Tengo que acordar de los combos Que no me acuerdo de nada ¿Qué me habéis dado? Velocidad más 2 Eso está bien, ¿eh? Pero claro ¿Estos objetos Los puedo usar solo con un personaje? ¿O por ejemplo Me los guardo para Goku? ¿Sabes lo que te digo? ¿Merece la pena Metérmelo ya? Porque puedo ponérselo a Piccolo Y a todo O por ejemplo Guárdatelo porque son buenos Y Goku es más importante ¿Sabes? No lo sé ¿Sube la dificultad? No Casa de papá ¿Vale? No, la cámara está en el punto Que tiene que estar ya Lo he testeado y todo Hacerme caso Aunque tape el mapa Da igual No puedes no tapar nada En este juego No puedes Hasta el infierno Funciona con dinero ¿Y esta qué coño quieres? Ah, esto es una tienda Tenemos un cliente A ver Se añade un nuevo objeto Z A la lista Y puedes comprar Objeto Z más barato A medida que completas Los diferentes mods de juego Tu estatus aumenta Vale ¿Compramos algo? No tengo dinero Que va a 1800C Ni no me da Para comprarme nada ¿No? Vale Esto será para después Yo creo ¿No? 20.000 A ver Que va Que va Que va No tengo para nada Nada de nada Tío Ah, mira Y te explica lo que hace Por ejemplo Esto que hace Unir objetos Z especiales Crea objetos nuevos Y vender Oye Oye Los secretos de Mr. Satán ¿Qué hace? Puedes vender en la tienda Por un buen precio Ah, esto es para vender Simplemente Lo vendo ya, ¿no? ¿Y cuánto? 86.000 Y el autógrafo vale 10.000 Loco, me acabo de plantar En 96.000 Ahora mismo por la cara Pues ya está, ¿no? Fusión, objeto Z ¿Me puedo comprar ya cosas, no? No, ¿cómo que no? Cagada Cagada, ¿de qué? Era el mejor item del juego Vale, comprar, un momento A ver, me puedo chetar ya, eh Radar dragón Uh, esto era 200.000 Esto era bueno Esto era para ver Dónde estaban las bolas Esto hay que comprárselo Hay que ahorrar, eh Vamos a ahorrar Para comprar de primeras El radar dragón Para ver dónde están Las bolas de dragón Y pillarlas rápido en la historia Esto es clave Vamos a ahorrar Vale Vámonos a la primera pelea Let's go La música es increíble Si queréis que le baje a algo ¿Aquí hay opciones o qué? Parece que no, ¿no? Te, 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 te Capital sur He venido aquí Creo que no, ¿no? ¿O sí? Le bajamos a la música Vale, ahora le bajo Pero es que no sé si desde el Creo que me tengo que ir al menú principal, eh Mira Bola de dragón Bien Ok A ver, Tenshian, ¿qué quiere? Si vence en combate a un adversario Que era invencible Puede que suceda algo ¿Ah, sí? Es verdad En la historia no había peleas Que se supone que por lore Tienes que perder Creo que literalmente Esta primera pelea Hay que perderla, ¿no? Vámonos Va Piccolo por el mundo Y dice Me voy a parar aquí A ver Porque he notado algo raro ¿Queréis que lea esto? O no Lo que queráis Yo por mí lo leo Lo que pasa que como son las voces Para no leer por encima Que bien se ve, eh Que guapo ¿Nada? ¿Coíts no power? ¿Nada,これは? Rabbit no tiene todo el pelo de Goku En tercera, tío En tercera división Nivel 228 Y yo nivel 8 Me lo voy a follar Atentos, eh ¿Me puedo meter? Es que no me puedo meter ningún objeto Z, tío Vale, pues será que hay que jugar Ah, mira, sí que puedo Espérate un momentito Méteme, méteme, méteme Méteme salud Vale Méteme ¿Qué os metíais? Mira, puedo meterme, eh ¿Me meto salud aquí y todo? Ahí está Me he metido aquí Me meto todo, ¿no? Directamente Aquí más uno Mira, ataque más uno Y me subo todo, ¿no? Vale Otra cosa Me quiero meter Mira, aquí hay algo Sigue muy alto Sigue muy alto Sí, sí Le voy a bajar en general Esto se ve altísimo, ¿verdad? Señores, ¿por qué no me lo decís? Que sigue alto, coño Vamos a bajarle al 40 Y si sigue alto Le voy a bajarle Solo a la música ¿Vale? Ok Vámonos Let's go Es que estoy haciendo mewin por la cara Primera peleita Esta es la que hay que perder Porque el Raditz le mete una paliza al Piccolo Pero yo la voy a ganar Atentos, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué hago el vacileo ese? No quiero hacer Oye, ¿qué pasa? Vale Hija de puta No Un flecho a la contra ¿Cómo se hacía el puñetazo en la barriga? ¿Os acordáis? Está muerto, ¡está muerto! ¡Está muerto! Por favor Por favor Si tuviera un like Nos pegábamos aquí en directo Todo el mundo Y me chupabais la picha Hermanos saciagos No sé qué coño es eso ¿Será para vender a lo mejor? ¡Coño! Hemos subido tela de nivel, ¿eh? Vaya spammer Coge de aquí De la puntita Coge de aquí Quedamos un día Y coge de aquí Esto es falso Y le metió una paliza, ¿eh? Este hombre No está bien Un poco más Un más grande poder Ahora Ahora Es un cagarrón ¡Va Baca! ¿Sólo ¿Qué objetivo es? Qué guapo este juego Qué guapo Y encima vamos a ver Toda la historia de Dragon Ball Z Es que está increíble, de verdad Esto va a ser La puta infancia Revivida Tal cual Acaba de cambiar La línea temporal De todo Dragon Ball No, porque ha dado igual En realidad Dice Me ha dicho El este Cuando Aquí está The goat That's why Is my goat A ver Vale ¿Y con Goku Puedo volver a visitar Toda esta mierda Y me salen Las bolitas de dragón? Mira, mira cómo anda, tío Mira qué pasito, hermano Parece que tiene una etnia Yo en México andaba así Cuando me dio el ataque de la etnia Te lo prometo, eh A ver ¿Satan me dice lo mismo? Los objetos Z de tipo habilidad Te harán más fuerte Sí, sí Esto es lo mismo Realmente, ¿no? Vale Vamos a la tienda A ver si puedo vender algo Capital central Yo voy a venir Pero Explicadme cosas Mientras tanto Los frikis del Tenkaichi Decidme cómo podemos hacer esto Porque mira Aquí está Yamcha Mira, ve Hay cositas nuevas 10.000 pavos aquí en el suelo Esto es coño, ¿eh? Tú Suecia Con evolución Z Puedes sustituir Los objetos Z que tenga Pruébalo Porque hay 10.000 pavos en el suelo El radar hay que comprárselos ya Pero mira Todavía no tengo Son 200.000, ¿no? Claro, esto es la tienda Yamcha da mejores consejos que todas Y mira, aquí no hay nada Es que aquí solo podías andar No podías ni pegar ni nada, ¿verdad? Mira, de hecho es un cuadrado Si os dais cuenta, ¿ves? Como súper limitado A ver A ver Aquí hay otra cosa Voy a mirar Mira, ese es el torneo de artes marciales, ¿no? Tres veces al cuadrado Y después mantén triángulo Para pegar el puñetazo ¡Eh, mira! Mira, escucha los temas, ¿eh? No me jodas, tú No es mejor este juego Con esta música, tío ¡Eh, tú! Dame tu dinero Créeme Es mejor que me lo de por la buena Dao, bye, bye De chico ya te metí una paliza Me lo voy a reventar ¿Merece la pena gastar tiempo En evolución Z, creéis? Ah, es para todos los personajes Ok, de puta madre ¿O no? No, no es para todos los personajes ¿Merece la pena gastar tiempo aquí? Mira, salud más tres No tengo Pero lo he desbloqueado Entiendo Me meto aquí Se gasta una vez lo usas Ah, pues para Tao, bye, bye No lo voy a gastar Me lo cargo de una Gano la batalla Me lo cargo de una, vaya Obviamente si nos ponemos A hacer todos los secundarios Sí que vamos a tardar, ¿eh? Entonces vamos a ver un poquito Primero vemos las típicas opciones Que hay en el juego ¿Sabes? ¿Cuáles son las posibilidades? Pero si no tienen ni vida, cabrón Espera ¿Es pa, pa, pa? Eso es Esto es Oh, puta Espérate que yo Vale, y esto era para echarlo para allá Vale, vale No se gasta Es la mecánica Momento Quiero probar cositas, ¿eh? ¿Ves esto? ¿Y cómo era para agarrar? Vale Mira, mira Cuando se rompían los edificios Era una motivaera de chico, tío Vale No vamos a usar la Gendikama O la Gendikidama Como sea con ese tío, ¿no? Esa es De eso me acuerdo Qué paliza, tú Hay una bola de dragón ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, la veo, la veo Es verdad Que peleando las podías pillar Mira Es verdad Qué recuerdos ¿Dónde está? ¡Bum! Pero porque es de spammer No lo entiendo Mira, ¿esto qué es? Hermana ermitaña grulla Campaña conmemorativa Bola de una estrella Es que pillas pecha de mierda Vale, vale Para conseguir todas las bolas de dragón Hay que romper en todos los escenarios Cosas, ¿verdad? A ver un momento Puedes reunir las siete bolas de dragón En el modo aventura Para que Shenron o Polunga Te concedan deseos Todo lo que tienes que hacer Es destruir el elemento destruible Del escenario que la contiene Y verás que la bola Aparece señalizada en el radar Una vez que sepa Dónde se encuentra Ponte manos a la obra Y mueve a tu personaje Hacia el punto Cuando hayas recogido Mis bolas Te las pone en la boca No quiero salir Quiero seguir jugando Mira, esto que venía con la mujer y el niño No, aquí no tenía niño todavía ¿No? Que va, aquí no había nacido Goten ¿No? Creo Que va, aquí no había Aquí No, que va O si Tenía Gohan Pero no a Goten, ¿no? No tenía dos niños Tenía uno Goku y su amigo Estaban disfrutando juntos Cuando de repente Apareció un extraño individuo ¿Quién es cualquiera? ¿Quién es el antiguo? ¿Quién es el antiguo? ¿Quién es el antiguo? ¡Argadme! Mazuki no es el antiguo No es el antiguo No es el antiguo Es el antiguo El antiguo de la unión Es el antiguo El antiguo Nadie sospechó esto en todo Dragon Ball Un niño sospechosamente fuerte Que cuando sale la luna llena Se convierte en mono Y nadie dijo Lo mismo este no es de aquí Nadie lo pensó en ningún momento Tiene que llegar este tío en el Z A decir que tú no eres de aquí Si tú eres de otro lado Se trataba del hermano de Goku ¿Cederá Goku a las malignas demandas de su hermano? Coger prestado Y yo en japonés La voz es tan guapa Pero que Goku parezca a mi primo de 7 años Que acaba de suspender plástica Vale, nivel 77 Voy sin evolución Z Me lo follo de una Sobrevive, esto no es ganar Esto es sobrevivir Que temazo tú Espérate Ah, que no era Eso era, eso era Me gusta Esto está bien Le pillamos el tru... ¡Eh! 60 segundos A ver I'm coming, ha dicho Señores, no se juega Destruimos la... ¡Ay, no! Cárgate la casa Una polla Vale, hay ball aquí Hostia, que me va a matar, eh ¡Kaio Ken! Esto no es Lore Accurate, eh Aquí no sabe hacer el Kaioken Me va a matar, eh Como me empane, me mata Como me empane, me mata Hostias ¡Hostia, que me mata tú! ¡Que me mata! ¡Que me mata tú! Madre mía Este bando de una mierda Está roto, eh ¿Vale? Maestro Rossi Eso es un personaje, ¿no? Perfecto Hemos desbloqueado personajes Quiero vender mierda A ver si podemos pillar Es que lo primero es el radar En cuanto tengamos el radar Y podamos pillar a siete bolas Cada dos por tres Podríamos pedir de Sergio Y nos den objetos, ¿sabes? Con su inmensa fuerza Raditz vence a Goku fácilmente Y secuestra a Gohan ¡Eso es que se cojan! ¡Ese es de carita! ¿Tú a quién va a pegar, Grilin? Con la clave del wifi en la frente Piccolo se une a su viejo rival, Goku Para poder combatir al enemigo común ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande el verde! ¿Cómo viene? ¿Y yo guardo cada vez que esto? Porque en verdad, ¿pa' qué, no? No creo que me crashe esto ni nada, ¿no? Podríamos tirar para adelante sin guardar ¿No? ¿O qué? Bueno, en verdad, por si acaso, ¿no? Tampoco tardan nada en guardar Vaya a ser que en un momento, ¿sabes? Imagínate que perdemos el progreso De siete combates o lo que sea ¿Vale? 118.000 ¿Creéis que con algo que tenga Podemos comprarnos ya el radar? ¿O no? A lo mejor puedo, ¿eh? Es que no sé ¿Puedo? Cada vez que hay peleas Tengo que volver a estos sitios Mira, mira Una bola de dragón Claro que hay que volver Mira, la de cuatro estrellas Ahora me piro ¿Para qué coño voy a hablar con Yamcha? ¿Habéis visto el pector amarcado Que tiene Yamcha Que tiene un 1% de grasa corporal? A ver si podemos Ponle cosas al Goku Vale Pero entonces Confirmadmelo, porfa ¿Se gastan los objetos o no? No se gastan, ¿no? Si yo le meto a Goku Ahora mismo Una cápsula de salud más 1 Esa cápsula es para toda la historia ¿No? Vale Ok A ver, vender Tipo secreto Ah, no tengo nada para vender ahora No No tengo nada para vender Si no me saldría aquí Vale Nada Todavía no tenemos dinero No tenemos No se gastan Pero no los puedes equipar En más de un personaje a la vez O sea que Es mejor priorizar personajes importantes Que un puto random ¿No? Los uso en personajes Que sean importantes Y que vaya a usar mucho A lo largo de la historia Vegeta Goku Trunks Yo que sé Piccolo Pero no lo voy a meter en Yo que coño sé, tío En un Tío que no vale para nada Mira, salud más 1 Vale Es que los consejos que te dan Tampoco valen para nada La verdad Vale Y por último Yo recordaba Esto como un mundo abierto Todo bien hecho Y en verdad es Un escenario Donde puedes ir a 4 sitios Contados Que son cajas Literalmente Porque son cajas No te puedes mover mucho Te dan un consejo A lo mejor hay una bola de dragón Y te piras Cuanto tenga las 7 bola de dragón Aparece el punto Del mapa del dragón Vale, pues me faltan 3 nada más A ver si la conseguimos Es un menú Ahí está totalmente Pero es un menú Sorprendentemente Bien hecho, ¿verdad? Vámonos El tren ni tiene mapa Ah, ¿no tiene mapa el 3? Pero no se ha visto Cómo se ha llevado al hijo ¿No? El 3 es peleas Y ya está Este se ha burrado Prepárate a morir Vale En este juego Mira, ve Podemos jugar con 2 ¿Cómo era para cambiar De personajes? Metemos a Goku Metemos a Piccolo ¿Pero cómo coño era para Alternar entre uno y otro? Que no me acuerdo ¿A qué había que darle, tío? A ver, vamos a meterle cositas Al Goku Vamos a meterle al Goku Le podríamos meter Vamos a meterle salud ¿No? El joystick L2 Y los dos analógicos Hacia adentro Vale, gracias Vamos a meterle salud Yo a Goku Le metía Ataque más uno ¿No? Yo creo que está bien Y por último Usa las ranuras de equipo Que te ayudan mucho Es que, perdón Tengo que bajar, ¿eh? Joder, este menú Es ultra incómodo, ¿eh? Ranuras de equipo Más dos Esto lo que hace Es darme dos huecos más Para meterle más objetos Vale Que le baje más Pero si ya he bajado muchísimo, tío Mira, ráfaga definitiva Más uno Hay que metérselo Es 100% Vale Estamos ready Esto no me hace subir de nivel ¿Verdad? Esto lo que hace Es darme poder Pero nivel Pero nivel lo subo Jugando Ahí está Perfecto Ah, pues No, no suben, ¿no? Ah, sí me sube Era nivel 8, ¿no? Vale Vámonos Gano la batalla Esta es fácil 100% Goku y el piccolo Contra el radi Nos lo bajamos L2 Y pulso los dos joysticks Y cambio de personaje Tengo que aprender Es que cuando aprende a jugar Esto tiene que ser guapísimo La sensación y tal ¡Ay, qué cabrón! Espérate, que me lío Me lío, me lío No Se la ha comido con patata, ¿eh? No No I'm coming I'm coming Cabrón No 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 ¡Que me cago! Vamos bien, vamos bien, ¿eh? No, cabrón ¿Cómo se hacen esas contras? Hostia, que locura, eh Buah, que cabrón Sabe jugar a este tío, eh El lore, el lore Esto lo estamos haciendo por el lore Piccolo, ven ¿Cómo era para cubrirse? R1, R2 No ¡Ah, te gano yo! Claro, si yo ya me sé cubrir Me parece una barbaridad, eh Y está en nivel 2, eh O sea, imagínate en difícil, tú Las palizas que te pueden meter Bien, bien, bien Bien, bien Poquito a poco, que llevo 3 peleas Me tengo que adaptar un poco Y además, el mando del Xbox Una mierda para esto, eh ¿Vale? 4.500 ¿Por qué me sube tanto el Piccolo Y tampoco el Goku? Tengo el Piccolo a nivel 20, tío ¿Xbox? ¿Yo he dicho eso? Todo reventado Hostia, liada Goku sucumbe a sus heridas Tras sacrificarse para derrotar a Raditz Con su último aliento, Raditz amenaza a los guerreros Z Dentro de un año, dos Saiyans aún más temibles Llegarán a la Tierra Imagínate el follón, tío O sea, ya te ha reventado uno Y te dice que en un año vienen dos más Que son más fuertes que es Ya está Normal que te rayes, tío Lo que yo no sé ¿Goku va al psicólogo en algún punto de la serie? Yo creo que no, ¿no? Me parece una fumada Todo lo que tiene que soportar, tío Me parece una barbaridad Que todo el peso de la Tierra Caiga sobre sus hombros, tío ¿Vale? Mira, tenemos cositas, eh Para ir A ver A ver si pillo las tres bolas que me quedan, tío Va a la autoescuela a derrapar Vale, aquí no hay nada En la Tierra aparece Sharon En el planeta no ve Porunga Hay que llamarlo Porunga, eh Hostia puta Parece una página web de descarga de porno, tío Llamar Porunga un dragón Yo es que me parto la polla, tú Hostia, mira que hay nombre, eh Porunga Vale Ninguna bola ¿Yamcha algo nuevo que decirme? Nada No sé si merece la pena Entre pelea y pelea Hacer esta mierda que estoy haciendo, eh Quizás no merece, ¿verdad? A ver aquí Yo creo que no merece, eh Porque la historia es larguita Y si cada vez que pelee Te tiene que dar vuelta por cien ¡Epa! ¡Epa! Nos faltan dos bolas, eh 122.000 ¿Algo que vender? Creo que no Creo que no tengo nada que vender Me gustaría ponerme en 200, eh Estas ¿Esas son vuestras bolas? Dios Toda pequeña y toda arrugada, eh Qué asco, tú ¿Vale? Algo para vender, por favor, tío Yo no quiero comprar Vender Vale ¿Compensa gastar dinero? ¿Y comprarnos salud más dos? No, no Me lo darán Yo creo que jugando te dan Es que, tío También te digo una cosa Yo estoy ahora aquí jugando como si fuese un RPG Yo de pequeño Cuando me pasé este juego En ningún momento hice esto, eh Yo iba únicamente a las peleas Y ya está Yo no recuerdo pasar tiempo Eh, pues eso Gestionando objetos Metiéndole a este salud A este ataque No recuerdo, tío Yo recuerdo ir para las peleas Y a chuparla, tío Guiado por Kami A Goku Le permiten entrenar con King Kai En el más allá Mientras Piccolo ha comenzado A entrenar a Gohan Para la batalla Vale Este arco era guapo, eh El de Piccolo con el Gohan ahí peleando No sé qué ¿Sabes? Como después se hacen amigos Al principio es como Tobor De que te calles Tú un muerto, no es qué Y después le coge cariño Es bonito, eh Te das la patata después Cuando pasa lo que tiene que pasar Que te tienes que callar Porque estos no son spoilers Bueno, la paliza Que le va a caer al niño Mi padre cuando dejo Dar un brazo a la linterna Dos segundos ¿Dónde está el niño, coño? ¡No! El niño ahora mismo es que no es Tú espérate a que desate el poder Dios, ha dado contra la pared ¿Cómo se seguía este combo? O sea, pa, pa, pa Lo tiro para arriba Mira, pa, pa, pa Pa, no Pa, 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 pa Pa Claro, y cómo Cuando le pego la pata para arriba Como Ronaldinho ¿Cómo voy para él y le sigo pegando? ¿X cuadrado? ¿Vale? Arriba y X Arriba y X Vale O sea, yo le pego Lo tiro para arriba Ok Estos chavales no saben lo que es La vida dura, eh En mi época esto era así Y es lo que hay Déjate de lloriqueo y de mierda Quiero ver a mi mamá Quiero ir al colegio Me suda la polla, tú Que van a destrozar el planeta Tierra Hostia puta Hay cosas más urgentes Coño, si se van a cargar la Tierra ¿Para qué coño quería ir al colegio? Pa, na Primero ocúpate de eso Y luego va al colegio si quieres Señores, el nerfeo que le meten al Gohan Es increíble, eh O sea, Gohan Lo mejor Es cuando es chico Cuando se convierte en Super Saiyan 2 Es probablemente el personaje más rapero de este anime Y luego cuando se hace mayor Hermano, se convierte en un pelelazo Brutal, eh ¿Le meten un nerfeo? Lo bufaron otra vez ¿Lo han vuelto a bufar? ¿Dónde? ¿En el Super? ¿En el Dragon Ball Super? Porque en el Z al final Es que yo tengo la impresión De que era más fuerte de niño que de mayor, ¿no? De niño como que tenía más peso Era más importante Y cuando se hace mayor Y se convierte en el gran Saiyaman Ese raro que se hace como un superhéroe Ahí como que se va un poquillo a la mierda, ¿no? No hay nada aquí, eh Ni objeto, ni nada Mira, el Taupai Pai Me peleo con él Vale, aquí puedes venir A pegarte con él ¿Pero para qué vale esto? Me lo voy a cargar A ver qué me dan En Super tiene una nueva transformación Que está rotísima Me dan ganas Cuando me juego estos juegos Me dan ganas de verme Super, tío Porque no me lo he visto Ah, esa es, ¿no? Oye, lo veis todo bien Todo bien, ¿no? En plan de gráficos y eso ¿Os parece bien todo? Me estoy cargando edificio A ver si veo una bola de dragón Había una bola de dragón A la izquierda Mira el radar Había una bola a la izquierda Es verdad que tienes el radar En las peleas Vale, vale Estaba ahí la bola, tío Estaba en la izquierda Para darle duro Y yo una cosilla Vosotros en el directo No lo veis Porque por lo que sea Lo veis y no lo captura Pero yo Veo como un poco de parpadeo Como que la pantalla hace Pero no es la pantalla Es el juego ¿Alguien sabe Qué coño puede ser? ¿O cómo puedo quitarlo? ¿Será porque tengo Los hercios mal puestos En la Play 2 O lo que sea? Tras notar una perturbación Piccolo corre Hacia Gohan Y se encuentra Con que se ha transformado En un mono gigante Vale Vale A ver, entiendo que Bueno, el puto mono Me puede reventar, eh Me puede reventar El puto mono Además, el mono No le podías pegar Con ataques normales Porque no se inmutaba Y yo me parpadea mucho La pantalla Me estoy rayando No es broma No lo notáis vosotros Por suerte Pero yo me estoy rayando tela Hijo puta El euro conector Fali, dime qué hago Que te veo en el chat, tío Vamos a terminar esto Sabiendo jugar perfecto Me voy a apuntar competitivo Pon la pantalla a 60 Hz Mi pantalla Y si no quiero Se me hizo chulo ¿Qué haces tú? Estoy ciego No, la mía ¿Vale? Spameo mucho este ataque Pero es que es el que sé hacer Es una locura lo que juego Una puta locura, eh Vale Voy a poner mi pantalla En 60 Hz, ¿vale? ¿Se puede organizar Un torneo del Tenkaichi? No tengo ni idea, eh Configuración de pantalla Eh... Esta es la 1, ¿no? No, esta es la 2 Vale ¿Cómo coño era Avanzada? Aquí 60 Hz Hostia Conservar cambio Uy, uy, uy Que me da un miedo esto ¿Vale? A ver ahora ¿Lo veis bien todo? Eh, me han dado ya a Herobai ¿Lo habéis visto? Esos personajes, ¿no? Eh, ya no parpadea Que grande Pero veo líneas raras Pero un momento Que ya hay muchos detalles De Dragon Ball Z Que no me acuerdo Piccolo no sabía Claro Pero ¿tiene sentido Que Gohan se transforme en monos Y el padre lo hacía? Tras comprobar el poder De los Saiyans Piccolo intensifica Aún más el entrenamiento Mientras Krilin Y los demás guerreros Z También se preparan Para la batalla Krilin, ¿no? Como si fuese a hacer algo El Krilin Puto pringado Pero Piccolo nunca lo había visto Piccolo nunca vio Como Goku se transformaba En monos Es que no me acuerdo Hay muchos detallitos así De la trama Que no recuerdo bien, tío La verdad Quizá no, eh Es que no me acuerdo ¿Vale? Qué guapo Con los tres ahí Mira Se puede ir aquí Ahora perfecto Ya no veo el parpadeo, eh Ahora de puta madre Jackie Chun ¿Cómo que Jackie Chun? Ah, Jackie Chun Era el El Roshi disfrazado, ¿no? Yo no voy a pelear Otra vez con el Tao Pai Pai ¿No? Que le den por culo Vale, esto es la tienda No hay nada que hacer Vale Vamos a entrenar Kirilin Yamcha y el Tenshinhan este Se tienen que preparar Para luchar contra Los malos que vienen Dentro de un año Kami ha permitido Que Kirilin y los demás Se entrenen de forma especial En la atalaya ¿Esto salía en la serie? ¿Esto salía? ¿Lo de las copias? No me acuerdo Vale Kirilin Nada Tenshinhan Vamos a hacer un reto Me voy a hacer A todos Con un personaje Solo con Kirilin ¿Vale? Metele Salú Metele Eh... Ki Si no 500 Sí 15.000 Metele aquí Metele ataque también Me lo voy a bufar Porque Kirilin es un mierda ¿No? Y métele también Defensa más uno Ahí está Vale Vamos Let's go A ver Me voy a concentrar No me voy a ir a ni el Chao ¿Vale? Tengo que hacerme Solo con Kirilin A todos Que son Kirilin Yamcha Denzihan El Chao también Y quién más Y el Yajiro ¿Verdad? Ven aquí hijo de puta ¿Dónde coño? ¿Has machiado a mí? Espera un momento Vale Ahora veo Ahora veo líneas Señores Ahora veo líneas O sea No veo Veo el Kirilin ¿Sabe lo típico De la sincronización vertical? Vale Uno menos Quita la pantalla completa A ver un momento A ver A ver Quita la pantalla completa Y vuélvela a poner ¿Vale? Pum Pum Vale Siguiente personaje No veis nada ¿No? Kirilin dice golaeta Seguramente Quiero aprender combos Tío Quiero Espera Quiero hacer eso Y el Mira Es pa 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 Es que quiero hacer El pa 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 Y pa 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 ¿Sabes? Pa 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 ¿Ves? Pero no lo hace ¿Dónde está Yamcha tú? Cagada de ataque Cagada Qué guapos Estaban algunos ataques Eran iguales Estaba guapísimo Tío Este juego Solo es una vez X Pero también quiero alejar Para Quiero cargar Bien Cuidado con Yamcha Está a tope Esa es Palizón Cierra y abre la play Vale Pero debería guardar ¿Debería guardar O puedo abrir y cerrar la play Sin que pase nada? Vale Me la chupa Guarda estado en el emulador ¿Qué emulador? ¿Pero tú quién coño te cree que soy? Tetuda Tetuda Ha dicho ¿no? Oye Puedes parar Vale Otro menos Bien ¿Cuántos quedan? Buah No sé si me lo hago Bien Y ahora quiero hacerle No Esto no Quería hacerle el Kame Pero Está bien Para 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 la animación Esa es A mí me gusta ese combo Algún otro combo Que creáis que sea Bueno en este juego Que debería prenderme Buena ¿Qué ha pasado? Cuadrado Círculo L1 ¿Qué coño acaba de pasar? Tetuda Bien Qué locura Quedan dos Hazle el Goraeta Pero eso como es Cuidado con este Cuidado con este Esto es pequeño Pero matón ¿Eh? No Hostia Bola 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 Tira eso Hazte Super Saiyan ¿Con qué pelo? Me lo cargo Buena Buena tío Oye ¿Te puede levantar? ¿Que se ha dormido? ¡Hijo puta! Me va a matar Tetuda Tetuda No Me lo he cargado Queda uno Señores Acordao Si me lo hago Me debéis 100 subs Cada uno Este es el peor Ay He fallado Tetuda El Tetuda Es brutal Mira Podía usar el Taioken Vale Como era para Cargar toda la energía Del tirón Que había un montón De cositas Y de habilidades La dificultad Esta es normal A mí no me contéis cuento Tetuda He tirado tetuda Me ha matado Hostia Que barbaridad Apagar No pienso pagar Ni un duro Chupame los huevos Me lo he hecho casi entero Con un tío Siendo ciego Y sordo Vale Me falta Una bola de dragón Para tenerlas todas A ver Este capítulo Yo no me acuerdo De esto en la serie Tío Lo de que si Se hicieran copias De ellos mismos Y se pegaran Es que esto es lo típico De a lo mejor Capítulos más Mientras El entrenamiento De Goku Con King Kai Se recrudece Pero jugaremos Como Goku Vale Voy a guardar Y voy a Cerrar La play ¿No? Él Cierro la play Y la vuelvo a abrir ¿Verdad? Un momento Goku lleva su mente Y su cuerpo A nuevas cotas Entrenando En una gravedad Diez veces mayor Ahora King Kai Presenta a Goku Un nuevo desafío Como prueba final De sus habilidades Que buena gente Era este tío ¿Eh? Este tío Esto era de... ¿Esto ocurría también en el anime? No me acuerdo Peleaba contra Raditz Por segunda vez Pero que va Pero si Raditz No está ni muerto ¿No? ¿Qué sentido tiene? Esto es relleno puro del juego Por la cara ¿No? Y en un glaciar Esto es inventadísimo No vacile Goku Me parece increíble Te lo digo en serio Que hace tantísimos años Hiciera un sistema de combate Tan bien hecho Tan Satisfactorio Y tan complejo a la vez Porque hay un montón de cosas Que yo no sé hacer O sea Si veis a gente Que sabe jugar a esto Los flipáis ¿Eh? Con las cosas Que se pueden hacer ¿Eh? Vale Hijo de puta Espera tu momento Porque este tío Ay pero 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 Ve como se ríe Es verdad Debajo del agua Cargaba aquí más lento ¿No? Esto es fácil Esto es fácil Me gusta Me gusta ese combo Y quiero continuarlo Pero Eso era para buffarse ¿Verdad? Mira esto que te da daño Que me da de todo ¿No? Ya ves Esto es la polla Cuando tienes varios puntitos De eso Te hace el Kayoken Y Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Nivel 14 Pero que no No puedo Bueno, espérate El puto coche Tras superar la última prueba De King Kai Goku demuestra Estar listo para combatir Con su entrenamiento Completado Se apresura A volver con sus amigos O sea, va rápido esto ¿No? Al día siguiente A las 11.43 Llegaron los dos Saiyans ¿Tenía alguna Explicación Que llegaran A las 11.43 Justo O eso es un invent O sea, quiero decir No, no tiene nada que ver O sea, a las 11.43 Algo ¿El Toriyama le pasó algo Alguna vez a las 12 menos cuarto? O es por la cara Por el horóscopo Ah Llegaron 17 minutos temprano A esa hora comen Para el fútbol Son madrugadores Ok Vale A ver un momento Porque me falta una bola Y la quiero Me falta una bola Y la quiero Ah, esto no es una bola Braguitas de chica Mira, este era el Mr. Popó Este, ¿no? Viajar en el tiempo Te permite luchar con fuertes rivales ¿Te gustaría intentar mi prueba? A ver, sí Porque en verdad me das dinero ¿No? Sí A mí te puedo elegir Hombre, méteme al Piccolo Que es nivel 20 Cien por cien Te lo prometo Que yo de pequeño Esto de los niveles Es que pasaba del tema Pasaba del tema Tío Racistada ¿Por qué? ¿Por la voz? Sí, pero si esa es la voz que tenía Este qué mono, eh Uno cualquiera En verdad, ¿no? Uy, qué chupada de polla, eh Acércate, acércate ¿Con qué se ha chocado? Oye, miro en el radar A ver si hay bol aquí, ¿no? Me parece increíble la música, tío Buena Andanada Chouma Cojou ¿Eso qué es? ¿Con qué? ¡Qué falso, cabrón! Bien Está muerto ya La granada de luz Es de los ataques más chetos de Piccolo, eh ¿Piccolo está ciego? ¿Era tu momento? Estoy probando cosas, eh Me tenéis que desadaptarme Para luego hacer cosas espectaculares Para tener un gameplay de calidad Un poco mierda la ulti de Piccolo, eh Más que nada porque tienen mucho tiempo Para esquivarla No sé si merece la pena La verdad Vale, nivel 23 Vamos subiendo Está bien ¿Es necesario subir de nivel? No, en modo normal no A lo mejor en difícil Sí que te conviene, ¿no? Meterte objetitos Subirte de nivel No sé qué Vale, lo malo es que no he conseguido la bola Que es lo que yo quería Vamos a buscarla Esto en la tienda Bueno, puede estar en la tienda también Círculo y triángulo Para esquivar golpes Hermano, ni una bola, eh ¿Puedo vender la fraga? ¿Cuánto valen las bragas? Depende de quien sea, claro A ver, vender 80.000 ¿Pero que son mías? Pues nada, me compro el radar Ahora mismo, eh Radar dragón Perfecto Ah, me puedo comprar otro Un momento Acabo de gastar 200.000 pavos por la cara No, esto era útil, ¿no? Hostia puta ¿Y esto cómo funcionaba? El radar es útil Ya, pero ¿dónde sale? No veo aquí el radar ni nada, ¿no? Debería salirme aquí a lo mejor A ver O sea, ¿para qué me compro el radar? ¿No me sale aquí volando Para que yo vea ¿Dónde están las bolas? En pelea A ver ¿Nos peleamos con Taopai Pai? A ver Aquí dentro Dentro de la pelea de Taopai Pai Creo que había Una bola de dragón En un edificio ¿No? Vamos a matarlo Si eso El radar te indica Si hay bolas Tanto en el mapa general Como A ver Rompe eso Aquí no hay bola, ¿verdad? Mira Él no puede No puede volar A ver Mira Si hago así Pierdo al tío Y Puede ir volando Y rompiendo edificios ¿Verdad? No lo has equipado Hay que equiparlo Vale Perdonad Pero es que no me acuerdo bien ¿Eh? No me pillas Ok ¿Dónde coño están las bolas? Cojones No veo las bolas Por ningún lado ¿Eh? En esta casita A lo mejor ¿Y en este edificio? Vale ¿Y en este? Tan escondidas No estaban las bolas ¿Eh? Que me queda una nada más ¿Tú? Espérate que no lo quiero matar ¿Veis la bola? Porque yo no Por nada Que se muera ¿No? Supongo ¿Es esta casa? No No me pegue Porfa Es probabilidad Vale Pues ya la encontraremos Si nos queda una Además Si cambiamos de saga Se me guardan las bolas Que he conseguido A lo mejor no Pero mira Me dan objetitos Podemos ir subiendo Un poquito de nivel Está bien Tampoco ha sido una pelea inútil La verdad Así que guay Vale Pues el Goku está listo Para pelear Contra los dos que vienen Vámonos Let's go Viendo que los secundarios Un poco estúpidos Vamos a ir full historia Y ya está Vale Haremos cosillas De vez en cuando Meter algunos jetillos Haremos alguna peleilla Pero que al final Este juego va de pelear ¿Sabes? Vegetta y Nappa Entran en el campo de batalla Donde los guerreros Z Les aguardan ¡Vegetta y Nappa! ¡Vegetta lo considera un juego Y desata a los extraños Cybermen Contra los guerreros Z Vale A ver Son dos Vamos con Piccolo 100% Que es el que tengo Buffao Y metemos también A Kirilin Es que son los dos Que tengo más o menos subido Pero a ver Esta gente va a caer rápido Esto va a ser una pelea Muy sencilla Yo creo Eso paramos la praga Equípate el radar ¿Dónde te lo equipas? ¿Dónde igual que esa luz Quita esa mierda? Si me hubiera miedo Esta gente va a morir Pero fácil Mira Uno menos Y yo os prometo Que así me imagino Alguna gente de este chat Te lo juro Hay que hacer esa ruida En plan ¿Sabes? Este está más espabilado Que el otro ¿Eh? ¡Durster! ¡Buta! Ok Fácil, fácil Esto es un trámite Los Saibamen Estos me comen los huevos Pero un momento Los Saibamen Hacían cosas malas ¿No? 3600 Vale R2 Triángulo Más abajo Ataque especial Sí, eso lo sé Los ataques Hay tres tipos de ataques L2 triángulo L2 triángulo arriba Y L2 triángulo abajo Que es la ulti ¿Qué pone aquí 0? ¿Qué pone aquí O? ¿O no? En una sorprendente acción Hostia puta Tía puta Vaya cuajado Follaba basto Yamcha con quien follaba Quería con Bulma Pero Bulma con él ¿Acababa follando con Bulma? Creo que sí Dolido por la pérdida de su amigo La furia de Krilin Explota como nunca Lo había hecho Fueron novios mucho tiempo Y luego Bulma Se fue con Vegetta No ve a la Bulma No sabe nada Espera un momento Bulma estuvo con Vegetta Claro Bulma y Vegetta Follaban ¿No? Sí ¿Por qué? Hostia Es contra cuatro ¿Eh? Sí Pero Yamcha En Dragon Ball ¿No le daban como miedo Las tías Y las tetas y tal? Es verdad No es meme Me lo voy a hacer Pero bien Bien hecho además Las canciones son Las originales de la serie ¿Qué te duda? ¿Qué te duda? Eh O son como pequeñas modificaciones